Buenos Días Buenos Días Y me va a encantar cuando vayan a hablar de los talleres para conocer quién va a hablar de los talleres Buenos Días Chicas, un gusto que estemos acá Buenos Días, Buenos Días Giovanni, siempre gracias por esta invitación, verdad, a la revista Y te quiero contar entonces que la próxima semana vamos a estar con talleres sobre baladi y fusión tribal Sí, lo vamos a tener los días miércoles 17 y jueves 18 Y para nuestro público, verdad, les quiero comentar que vamos a tener una invitada internacional De origen brasileña que se llama Nayara Rota Y pues, y te estamos ofreciendo paquetes, verdad Paquetes para que sea que las interesadas puedan estar en los talleres por un día o por dos días O bien el que quiera incluso estar en nuestro espectáculo Que pronto nuestra amiga Diana Aguido pues nos va a estar hablando sobre eso Hay una Arguega también que se va a estar presentando, verdad Así es, el día miércoles 17 El día miércoles 17 vamos a estar con esta bailarina que te digo Y el día jueves 18 vamos a estar con una bailarina destacada nicaragüense, Danza Árabe Que la verdad es que tiene una trayectoria artística dentro de esta línea bien grande Y se llama Cate Arguello, verdad, ya muchas personas la conocen en todo el gremio Y pues porque han tenido la oportunidad de conocer la calidad de su trabajo Y vamos a tener estas dos increíbles bailarinas ambos días Viste, viste, viste Ok, Diana, háblanos por favor acerca de estos talleres Así como ya nos mencionaba Salja, de la importancia de todo aquí amante a lo que es la danza árabe Y sobre todo el conocer que es la experta en la materia Que es una de Brasil, una de Nicaragua Así es Coméntanos por favor Así es, buenos días Vamos a tener nuestra Galax Show el jueves 18 de mayo a las 7 de la noche Que esto va a estar en Plaza Natura por la pista suburbana Ahí vamos a estar desde el miércoles 17 y el jueves 18 todo el día Excelente Así es Todo el día Sí, toda la tarde hasta la Galax Show Esto tiene un costo, los talleres, el gratis Así es ¿Y la capacidad para cuántas personas? Estamos Estamos Para que empiecen ya a llamar Sí, estamos ofreciendo dos paquetes El primero que consta de dos horas que lo va a dar la bailarina brasileña Nayara Rota Este cuesta 15 dólares la venta previa y el día del evento 20 dólares Y el día jueves 18 de mayo cuesta 23 dólares Este incluye la certificación, obviamente el pago del taller y un boleto de cortesía para la Gala Show Ok, y la Gala es ese mismo día Así es, a las 7 pm Ahí también en Plaza Natura Así es, los talleres van a ser en Plaza Natura igual que la Gala Show ¿Qué va a haber en la Gala? ¿Quién nos habla de la Gala? Porque en los talleres ya ustedes pueden de ya llamar para poder ser partícipes Ahí están los números en pantalla donde se pueden comunicar Y desde ya reservar, desde ya comprar Porque obviamente hay un pre-costo y hay un costo el día del evento Para que usted pueda ser partícipe de ambos talleres Puede estar en los dos, por eso uno es el miércoles y el otro el jueves Así es ¿Y la Gala? Bueno, la Gala es en las instalaciones, como decía Diana Guido, es en Plaza Natura Pero es en una coproducción con el Teatro del Gato, ¿verdad? El Teatro del Gato pues presta todas las condiciones Esa es, sí, presta todas las condiciones Entonces la gente va a poder apreciar todo un juego de luces Un son acústica preciosa Que por supuesto a la hora de apreciación del espectáculo Pues eso le da otro, digamos, otro matiz Y entonces lo que vamos a presentar en nuestra gala En nuestra jafla, Noche de Chimi Chimi se refiere a un paso específico, la danzada, ¿sí? Y se le quiso poner de esa manera para que tuviera Como un enlace directamente con lo que queremos Y jafla, que significa carnaval, fiesta Porque vamos a tener toda una versatilidad De muestra artística dentro de la línea de danzada Van a haber elementos como desde el sable Alas de luces LED Va a haber mucho trabajo de percusión Y tenemos invitadas especiales esa noche también Además de tener a estas chicas que van a estar dando los talleres La bailarina Cati Arguello y la bailarina Nayara Rota Se va a estar presentando también en el espectáculo Y vamos a tener de invitadas también a María José Celaya A Naomi Larga Espada Y a las integrantes de la compañía Javivi Que la dirige la profesora Marjorie Cáceres Pues que es también la directora artística de este evento Excelente, ¿cuánto dilata la gana? Dilata, digamos que una hora, una hora y cuarto lo máximo Pues entonces la gente es suficiente tiempo para apreciar Y que quede con ganas de más Interesante, usted va el miércoles, usted va el jueves El jueves termina el taller, se queda en la gala Disfruta de todo el evento Y luego también si quiere ser partícipe Incribir a sus niñas y niños O usted también puede ya conocer mucho más Cerca de la compañía de Azar Javivi En la cual hoy nos están acompañando Y nos trae esta excelente invitación al taller Desde los números telefónicos que aparecen en pantalla Usted ya puede reservar Para que ya pueda tener su cupo asegurado Para poder ser parte de estos eventos Pero también, ¿cómo pueden conocer más información acerca del evento? Ok, bueno, importantísimo, Giovanni Las personas que quieren adquirir los paquetes Como decía Diana, lo pueden hacer a través de nosotros Ya sea de las páginas de Javivi en Instagram o Facebook O bien a través de los números El que únicamente, o el único que quiera ir solamente al evento Puede comunicarse directamente con Taquilla del Teatro en El Gato Y pueden pagar de la forma que ustedes quieran Ok, excelente Entonces tiene que pagar Sí, 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 entonces, bueno No sé si Diana nos quiere dar un poquito más de información sobre la compañía Así es Pues la compañía Javivi ya tenemos tres años de estar funcionando Todos nuestros trabajos están en las páginas de Facebook y de Instagram Y pues los talleres no importa si tú sabes o no sabes bailar Todo es la pasión y el querer aprender algo nuevo Salir de tu zona de confort que no lo haces todos los días Aprender algo nuevo Entonces lo esperamos y lo esperamos sobre todo en la gala show Que cuesta 400 córdobas el boleto Que desde ya están a la venta para que no se lo pierdan Y no se queden así sin su boleto Excelente Yo conozco personas que se inscriben a cursos de baile Solo por querer aprender y ponerlo en práctica después en la disco Sí Entonces ahí tienen otra opción para meterse a practicar Y no debe hacer en disco Usted le puede bailar a su esposo o usted le puede bailar a su esposa Sí Gracias chicas Ok, muchísimas gracias A usted siempre para comer Viste que no fue necesario Te acordaste Qué barbaridad Muchas gracias A mi estimada Santa Araica Muchas gracias a nuestra estimada Diana Belenguido Ambas integrantes de la compañía Javi Vidanza Árabe Nos hablan sobre esta gran invitación para la Jafla Noche de Chimi Usted puede ser partícipe de ello Talleres y un chocal espectacular Nos vamos a una pausa y venimos con más Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni 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 ¡Gracias!